Pero sí se están presentando ahorita casos positivos en infantes. ¿En infantes? ¿En qué edad es, doctor? Hemos tenido pacientitos de dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y hasta los dos? Sete, ocho, diez años de edad. O sea, ahorita ya yo creo que nos hemos dado cuenta que el COVID ya no es exclusivo de la gente adulta o de la gente dañada. Ahorita está atacando a los jóvenes y también está atacando a los infantes. Doctor, ¿cuál es su posición en referencia al retorno a clases presenciales? Ese es un tema muy delicado que, aparte de que es delicado, merece el respeto. Yo no soy alguna autoridad que pueda decidir, pero en cuestión muy personal, porque en estas semanas, en estos días o en estas horas han estado incrementando los casos. Yo creo que no es un buen momento para hacer las clases presenciales. Yo pienso que mientras baja esto, deberían, por seguridad, tanto del alumnado como del magisterio y de las propias familias, mantenerse aislados todavía. ¿Hay una proyección, doctor, de cuánto se incrementaría si se da el retorno a clases presenciales? No, no tengo ese dato. ¿O cuánto batallan ustedes para poder atender al contagio que se pudiera dar? Pues ahí sí, nosotros estamos en la primera línea, ¿verdad? Ahorita mucha gente no quiere recurrir a los hospitales por el temor a que me vayas a internar, ¿verdad?